Hola amigos ¿Cómo están? Y yo te pregunto ¿Te sientes cansado, con síntomas de fatiga, como que vas arrastrándote, agotado? ¿Qué te cuesta enfrentar el día? ¿Te dan muchas gripes o sufres de problemas digestivos como inflamación abdominal? ¿Te cuesta perder peso a pesar de que sigues una dieta saludable? ¿Te dan frecuentes dolores de cabeza? ¿Sientes que tu piel está seca? ¿Te dan picores? ¿Sufres de infecciones vaginales o micosis en la boca? ¿Tienes como una capa blanca en el paladar o boqueras, es decir, astas que son tan incómodas y dolorosas, micosis en uñas o dedos, la tiña? Bienvenidos a mi canal Ana Contigo. Nuestro tema de hoy, infecciones por Candida albicans, síntomas y tratamiento. En realidad algunos de estos síntomas que hemos mencionado son comunes a varias afecciones, sin embargo pueden deberse a una excesiva proliferación de la Candida albicans, un hongo que normalmente está presente en nuestra flora intestinal pero que si se sale del balance y se reproduce anormalmente ataca al cuerpo produciendo efectos dañinos. Existen algunas causas, el uso indiscriminado de antibióticos ya que estos además de matar a los microorganismos malos también mata a los buenos, es decir, incide en toda la flora intestinal sin discriminar. Sabemos que lamentablemente muchos médicos recetan antibióticos para todo y de manera frecuente, cuando lo interesante sería fortalecer el sistema inmunológico para que éste tenga buenas, suficientes y variadas defensas contra los microorganismos malos. Cuando se tenga que tomar antibióticos por alguna razón justificada siempre deben acompañarse con probióticos de buena calidad, de tal manera de mantener en lo posible el balance de la flora intestinal y así evitemos la proliferación indiscriminada de este hongo. Otra causa súper importante, sino la que más es el consumo excesivo de azúcares, con esto no sólo me refiero al azúcar de mesa refinada sino también a los carbohidratos refinados, ya que todos se convierten en azúcar en el cuerpo y el azúcar es el alimento preferido de nuestra cándida albicans. Si suspendes el consumo de azúcar matas al hongo porque no tendrá alimento, lo matas de hambre, adicionalmente debemos tratar de dormir lo mejor posible porque esto influye en nuestro sistema inmune. Si no descansamos apropiadamente el sistema se debilita así como sucede cuando estamos sometidos por mucho tiempo a un estrés excesivo que no sabemos o no podemos manejar adecuadamente, nos bajan nuestras defensas contra el crecimiento excesivo de este hongo. Genera problemas cutáneos, resequedad en la piel, candidiasis, micosis, problemas en el colon como el córron irritable, aquí les dejo el link de mi video que habla sobre esto. Son recomendables las dietas bajas en azúcares y carbohidratos refinados como el pan, las pastas, las harinas y cereales refinados, una dieta alcalina y antiinflamatoria. Les dejo el link de este video súper interesante. Si tienes cándida albicans fuera de control se recomienda que la dieta también esté exenta de alimentos con levaduras como el pan que ya mencionamos, es un carbohidrato la mayoría de las veces refinado pero que además en su elaboración puede llevar levadura, la cerveza y la levadura de la cerveza y evitar los quesos madurados con moho como del tipo de queso azul que ustedes vean que tiene una corteza florecida, consumir ajo, cebollas y crucíferas, es decir todas las coles, el brócoli, el coliflor, los repollitos de Bruselas, tomar muchos jugos de vegetales verdes y crudos, la sábila o aloe vera como también la llaman que mata hongos naturalmente, grasas como las del aceite de oliva y de coco, excelente porque el coco contiene el ácido caprílico con propiedades antibacterianas, antivirales y antifúngicas, las omega 3 a través de las semillas como la chía y la linaza y a través de los pescados grasos azules como las sardinas, la caballa, la trucha, el salmón, el atún, recuerden que en los casos de pescados grandes como el atún pueden contener muchos metales pesados como el mercurio que causan daño a la salud así que la recomendación es consumirlos esporádicamente y además que debemos evitar los pescados en general de piscifactorías como el salmón, acá les dejo mi vídeo que explica por qué. Prefieran los pescados salvajes y no de piscifactorías, les invito a ver este vídeo que explica muy bien todo esto, no olvides compartirlos, probióticos como los bífidos bacterias y lactobacillus ya sea que los compres o que los consumas en forma de alimentos como el chucrú, el kéfir y el kombucha, prebióticos como el xilun, el plantago, alimentos integrales que conservan su concha que no podemos digerir pero que son el alimento de las bacterias probióticas, ya hemos hablado de ellos en mi vídeo eliminar problemas digestivos e intestinales. Se recomienda siempre acudir a terapeutas serios y experimentados antes de efectuar este tratamiento con probióticos para que sea bien dirigido, con las cantidades y los tiempos adecuados a tu situación. Recuerda, un buen estilo de vida donde tengas el descanso adecuado, un buen manejo del estrés, una buena alimentación natural con probióticos y prebióticos para tener una buena flora intestinal bien balanceada. Es decir, es tratar las causas y no los síntomas porque estarás paleando la situación sin resolverla. Si tú resuelves las causas, los síntomas desaparecen. La causa en sí no es el hongo, es todo lo que acabamos de hablar que permite que éste se salga de control e invada sitios en tu cuerpo donde no debería estar y por lo que ocasiona tantos problemas. Cuanto más cándida albicans tengas en tu cuerpo, más vulnerable serás a las infecciones, a provocarte colon irritable, alergias, problemas digestivos, con gases, flatulencias, fatiga, irritaciones en la zona genital, con flujo vaginal espeso, de color blanco, amarillento, con aspecto de leche cuajada que produce picazón y sensación de quemazón. En fin, todo lo que ya hablamos. Recuerda que casi todas las enfermedades comienzan en el córno. Mantener la flora intestinal, la microbiota equilibrada, permite tener buenas defensas, hacer una buena digestión en donde se absorban los nutrientes de nuestros alimentos y permite mantener en equilibrio a las bacterias, hongos y levaduras. Como siempre un placer haberles compartido esta información. Si te gustó este video, lo consideras importante, compártelo y dale like. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias. 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 Gracias.